Bien, vamos a volcar la página, dejamos los temas nacionales y vamos a cruzar nuestras fronteras para hacer un par de menciones. Comentarles que hoy, justamente 24 de agosto, Ucrania está cumpliendo un nuevo aniversario de su independencia. Recordar que ellos se desgajaron, ¿no es cierto? Fue uno de los tantos estados que dejó la Unión Soviética, la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue justamente el año 1991 que Ucrania se consolida como estado. Entonces, hoy justamente los ucranianos que están en este momento en este conflicto con Rusia están festejando el día de la fundación de su país, la creación de su país con la forma actual con la que tiene. Y segundo elemento, hoy se están completando seis meses de la guerra, seis meses del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Por esas dos razones y por supuesto para actualizar un poco sobre cómo está yendo este conflicto que afecta definitivamente a todo el mundo, está clarísimo, la economía tiene estos signos de ralentización. Sin duda, ligados en gran medida al problema del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Decía, hoy hemos querido invitar a un especialista en la materia. Quiero saludar y agradecerle como siempre la gentileza que tiene de venir a acompañarnos en nuestros diferentes espacios a Samuel Montaño. Él es justamente especialista en temas de seguridad, defensa y geopolítica. Samuel, como siempre, es una alegría enorme recibirte, poder charlar un ratito contigo. Tienes tanta información, conoces tanto, que nos ilustramos tanto. Gracias, Grigio. Gracias, bienvenido. Un placer. Gracias por la oportunidad. Siempre un gusto estar contigo. Bueno, tus primeras reflexiones. Hoy es un día, evidentemente, que coinciden estos dos elementos. Seis meses de la guerra. Cuando esto arrancaba, recuerdo que te hicimos una entrevista y tú avisorabas que esto no iba a ser rápido. Mucha gente decía, no, esto se resuelve en un par de semanas, en un par de meses. Y tú dijiste, no, esto va a tomar tiempo. ¿Ya van seis meses? Ya van seis meses, van a venir otros seis meses más, van a venir otros seis meses más. El día de ayer, precisamente, sale la información que la Unión Europea está reclutando a los soldados ucranianos y volverlos a reentrenar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque les conviene a Occidente mantener la guerra, porque solamente con un año de guerra y hasta un año y seis meses de guerra, hay un flujo de más de 30 mil millones de dólares solamente en armas convencionales. Y hay que mantener ese mercado, hay que mantener la guerra. ¿Por qué es un flujo? Porque hasta Sudáfrica está interviniendo militarmente desde el punto de vista de abastecer con armas. Entonces, tiene que mantener el conflicto, porque económicamente, dentro de la Unión Europea, no hay un perjuicio en sí tanto económico. No hay un perjuicio económico. Para el resto del mundo es posible, porque, por ejemplo, te acordarás, cuando hubo la pandemia, estuvimos encerrados durante cuatro meses. Y uno de los países que inmediatamente entró en una cuarentena rígida fue Ucrania. Abril, mayo, junio de 2020, no se movió un solo buque, un solo carguero, un solo avión, un solo grano de trigo. Y, sin embargo, a nadie le faltó el trigo, nadie se quejó por el trigo, nadie se quejó acá, por ejemplo, por la harina, por la escasez de pan, etcétera, etcétera. Pero viene la guerra y ahora todo el mundo se preocupa, por ejemplo, si el trigo va a llegar o no a África. Es la primera vez que se preocupa si la gente va a comer en África por la guerra en Ucrania. Este es un problema que tiene un interés en el fondo político porque hay que ocupar Ucrania. Este problema lo ha iniciado George Bush, hijo, cuando visita a Víctor, el presidente Yushchenko. ¿Visita por qué? Porque Yushchenko estaba usando la presión de entrar a la Unión Europea, que no se le permitía porque no tenía las condiciones socioeconómicas para entrar a la Unión Europea, porque la Unión Europea te permite que entres a la organización siempre y cuando tengas una estabilidad económica que evita la migración de los ucranianos hacia Europa, para evitar eso. Entonces, como Ucrania no tenía los antecedentes, no tenía la capacidad para poder intervenir, es que acude al presidente Bush ofreciéndole que Ucrania se podía unir a Georgia para entrar a la OTAN. Y eso es lo que necesitaba Estados Unidos, que Ucrania entre a la OTAN, porque Ucrania es un blanco desde los años 73, 74, con el general Alexander Hay, ex comandante de la OTAN, y advertía que no se debía tocar Ucrania, que no se debería tocar Ucrania porque tiene un peso geopolítico estratégico muy vital en el mundo y que podría ocasionar un gran problema, también lo ha repetido Henry Kissinger, con los rusos. ¿De acuerdo? Se puede negociar desde el punto de vista de mantener Ucrania para la ruta de la seda, por ejemplo, el Mar Negro para hacer un mercado y aprovechar la misma ruta de la seda para hacer comercio con el Asia, ¿de acuerdo? Extender prácticamente la extensión de Europa en cuanto a comercio, se proponía eso. Pero no militarmente, militarmente a los Estados Unidos le convenía, porque sabemos que Ucrania es un territorio ideal, es como el altiplano abierto para la instalación de misiles, de bases aéreas, porque por un lado están los cárpatos, por otro lado está la cordillera del Cáucaso, lo que impediría un ataque al corazón europeo de Rusia. Por eso es vital para los Estados Unidos Ucrania. Y no olvidemos las bromas que hacía George Bush, entre comillas, hay que hundir la flota rusa en el Mar Negro, porque no olvidemos que en el reciente conflicto en Siria, la flota rusa en el Mediterráneo ha sido un determinante para frenar a la flota norteamericana, un solo crucero ruso ha frenado prácticamente a toda la flota de Latam, cuando en el 2013, te acordarás, intentaron atacar, invadir Siria, y no lo lograron, un solo crucero. Y esa es una molestia para los Estados Unidos. Entonces tienen que sacar a los rusos del Mar Negro, tienen que sacar a los rusos de Ucrania, y lo único que ha hecho Putin, es lo mismo que ha hecho Kennedy con la crisis de los misiles en Cuba, nada más, es lo mismo que ha hecho Kennedy. Cuando los rusos instalaron misiles nucleares, armas atómicas apuntando al sur de los Estados Unidos, en represalias o en respuesta a que los Estados Unidos habían puesto bases militares, misiles y demás en Turquía y España. Entonces, como represalias, los rusos reaccionaron, se fueron a Cuba e hicieron lo mismo. Y cuando los norteamericanos, por lo largo de reconocimiento, se enteran de que había la existencia de misiles en Cuba, empieza un bloqueo y casi nos vamos a una tercera guerra mundial. Entonces negocio, es decir, nos retiramos de Turquía, nos retiramos de España, retiramos este material de guerra, y ustedes se retiran de Cuba. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en Ucrania? Ya habían dado los primeros pasos cuando la Unión Soviética se cayó, y en los últimos 15 años Estados Unidos aprovechó para extender la OTAN, porque necesita su organización como un brazo armado para todas las aventuras militares, Afganistán, Irak, Libia, etcétera, etcétera. Correcto. Para cerrar el tema de la crisis de los misiles en Cuba, lo que hizo Putin ahora, con el tema de Ucrania, es lo que hizo John Kennedy, presidente de Estados Unidos en ese momento, respecto de los misiles en Cuba. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. La diferencia es la consecuencia. Rusia podía haber hecho esto cuando hace más de 10, 12 años, Estados Unidos empezó a instalar misiles en Polonia, cerca de la frontera con Rusia. Pero en ese instante Rusia no había recuperado totalmente, no se había recuperado totalmente en la parte militar. Entonces Putin invirtió bastante, reacondicionó, rearmó sus fuerzas armadas, para volver a tener el peso y lo demostró en el conflicto en Siria. Cuando intervienen los rusos, ha cambiado completamente la situación geopolítica y geostratégica. El conflicto armado en Siria, el conflicto armado en el Yemen, que lo está encabezando Estados Unidos, es increíble, porque estamos juzgando a los rusos por lo que hacen o no hacen en Ucrania, pero en esos instantes que estamos hablando, Estados Unidos está liderizando a los bombardeos en el Yemen. Y nadie dice nada. El general William McRaven, comandante de las Fuerzas Conjuntas de Operaciones Especiales, lleve en su haber más de 7.000 civiles muertos por ataques con los famosos drones. Lo han hecho héroe al general por la cantidad de muertos, por la cantidad de destrucción, y descubrimos que lo que está pasando en el Yemen, lo que está pasando en Libia, etcétera, etcétera, lo comandan los Estados Unidos, pero no podemos decirle nada porque es una potencia que prácticamente se ha puesto como el matón del barrio ante la ausencia de otro rival, que ahora han aparecido Rusia y China. Y Ucrania va a ser una parte determinante, están forzando, están haciendo una pulseta de fuerzas, y en gran parte Rusia ha estabilizado la pulseta, ni un lado ni el otro, porque la finalidad no es ocupar toda Ucrania, la finalidad solamente es ocupar la parte este de Ucrania, que asegura un escudo protector territorial geopolítico hacia Rusia. Esa es una solución como Ucrania del Este, Ucrania del Oeste, como Corea del Norte, Corea del Sur. Y ese a la larga tienen que negociar, o sencillamente asegurarse de que no hay la necesidad, la urgencia de que Ucrania entre en OTAN, porque están extendiendo a la OTAN lo más que pueden, porque hay muchos más objetivos en el mundo, hay nuevas potencias, la India, el Brasil, la misma China, Sudáfrica, Malasia, y esas nuevas potencias que necesitan recursos. Hay cada vez más gente en el mundo, entonces estamos en una pelea de recursos, Estados Unidos quiere tomar nuevamente la delantera, es una pelea, porque inclusive este conflicto le afecta bastante a Egipto. Egipto indirectamente está apoyando a los rusos, ¿por qué? Porque si se logra negociar que el mar negro y la ruta de seda va a poder ser utilizada a través de Ucrania para aproximarse a la Asia, especialmente a China, a los países de la Asia, ¿de acuerdo? Muchos de los países europeos van a tener que prescindir del canal de Suez y van a usar mejor la ruta a través de Ucrania. Por eso Egipto está preocupado por los resultados del conflicto y no lo que conviene de que haya, por ejemplo, una victoria de Occidente, porque esto va a significar que la ruta de la seda, que la ruta del mar negro para que se introduzcan a la Asia va a coartarle muchos ingresos al canal de Suez. Y Egipto vio por los ingresos del canal de Suez y por el apoyo de Arabia Saudita. Entonces, por eso, por un lado y por otro, se tiene que mantener el conflicto. Actualmente, Ucrania no está luchando contra los rusos. Es la OTAN que está peleando contra los rusos, porque toda la OTAN ha enviado armamentos, misiles, aviones, tanques, etcétera, etcétera. Toda la OTAN ha metido todo su armamento, ¿de acuerdo? Y se está enfrentando a los rusos, porque no todo el ejército ucraniano, hasta donde sabemos, está luchando, porque hay sectores del ejército que se han identificado con Rusia. Por eso dicen los rusos que van a ser derrotados en 15 días, en un mes, todos se solucionan. No, no han podido. Por eso se está reclutando a un nuevo personal de Ucrania, llevándolo a Europa para ser reentrenado, porque parte del ejército ucraniano no está luchando. No está luchando, se está manteniendo en una especie de neutralidad. Inclusive, ayer escuchábamos la noticia tan absurda de que el sector femenino de las Fuerzas Armadas ucranianas no pueden ir al frente porque, entre comillas, no hay equipo adecuado para el personal femenino. Pero el personal femenino actúa dentro del ejército ucraniano hace más de 50 años. Y justo ahora que viene un conflicto, no van a tener el equipo adecuado para las damas que quieren ir al conflicto. Entonces, son pretextos para empezar a retrasar y justificar por qué se ha estancado el frente. Uno dice, ¿se ha estancado? No, no se ha estancado. Rusia ha conseguido su primer propósito, separar la parte este, una pequeña parte este, y negociar sobre eso. Si está atacando el resto, que es solamente para advertir, ya estamos acá y atacamos, expandemos nuestra frontera de ataques, no de ocupación, algo semejante a lo que es Israel en la franja de Gaza. expandemos para advertirles de que estamos dispuestos a responder si quieren avanzar sobre la parte que nos hemos ocupado. De acuerdo. Justamente en las últimas horas estaba viendo alguna prensa europea que hablaba de Crimea, ¿no? Y una suerte de, diríamos, de impulso que le está dando la OTAN, ¿no es cierto?, y la Unión Europea a Ucrania, diciéndole hay que recuperar Crimea, ¿no? Estamos hablando de esto. ¿Por qué? ¿Qué es esa noticia? Bueno, la península Crimea es una parte donde está la principal base naval rusa, Sebastopol, ¿de acuerdo? Crimea ha sido fundamental, por ejemplo, y lo ha demostrado una vez más, ha sido fundamental en el conflicto en Siria, porque desde Crimea salía parte de la flota rusa, atravesaba el paso del Bósforo, en la frontera con Turquía, ¿de acuerdo? Atravesaba el paso del Bósforo para ingresar al Mediterráneo y la flota rusa, la parte militar rusa, podía influir navalmente en todo el norte de África. Era una amenaza para el AFRICOM, ¿qué es el AFRICOM? Es como el comando sur de los Estados Unidos para América Latina. El AFRICOM es el comando del África que está instalado, que recientemente se ha instalado en Marruecos, ¿de acuerdo? Ya. En Marruecos, donde hay una dictadura, que es una dictadura amiga de los Estados Unidos, por eso no ha habido primavera árabe en Marruecos, no hay primavera árabe en Arabia Saudita, en Jordania, en Kuwait, en Oman, en Catar, en Emiratos Árabes, en Arabia Saudita, porque son dictaduras amigas. Entonces, este arco que tienen en el norte los Estados Unidos, incluido Libia, se ha puesto en jaque ante la presencia de la flota naval rusa. ¿De acuerdo? Ya lo digo, un solo crucero ha puesto en jaque a la flota norteamericana allá en el conflicto de Siria. Entonces, Crimea es la parte esencial para la flota rusa y es la parte esencial para los Estados Unidos de expulsar a la flota rusa, de retomar Crimea, porque siempre ha sido una aspiración, lo repito desde Butch, de capturar especialmente la península de Crimea, capturar y convertirla en una base naval, porque ya había la propuesta cuando cayó el Víctor Junchesco, cuando cayó Junchesco, ya había una disposición de más de 1.200 millones de dólares por parte de Estados Unidos, porque aplaudieron, dijeron, ya cayó, inmediatamente lo próximo que va a caer, lo próximo que va a venir a nuestras manos es Crimea. Y tenemos que construir, invertir en eso, como han hecho en Bayerín, por ejemplo. ¿Eso en 1991? No, eso es el 2014. Ah, 2014. En 2014, en el conflicto de hoy. Y tenemos que invertir inmediatamente para que parte de la flota norteamericana o una de las flotas se establezca en Crimea y empiece a operar en toda la zona. Sería una cuestión estratégica estupenda para cualquier potencia ocupar Crimea. Entonces, por eso, la OTAN tiene que insistir y al insistir de que tienen que recuperar Crimea, que tienen que operar en Crimea, significa mayores inversiones en dinero. El presidente Biden ha aprobado un presupuesto de más de 30 mil millones de dólares en armas para Ucrania. No es gratis. Estados Unidos, con la crisis que tiene con inflación, no te va a regalar 30 mil millones de dólares. En algún modo, te los va a cobrar. Porque cuando termine el conflicto, cualquiera sea el resultado, negocien, no negocien, un pacto, se enfirme un armisticio, se haga una línea, etcétera, etcétera. No van a sacudirse las manos los europeos, los norteamericanos, y van a decir, ya se acabó la guerra, vámonos, y van a dejar todo lo que han invertido militarmente en cuanto a dinero, se lo van a arreglar. No es así. De acuerdo. ¿Cómo va a seguir esto? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué se espera? ¿Qué debiera esperarse? Se va a extender la guerra, no sabemos por cuánto tiempo, pero sí se va a extender. Se va a hacer una especie de guerra de guerrillas, poco convencional, es decir, fracciones de lo poco que queda del ejército ucraniano, más los que van a ser entrenados, ¿de acuerdo? Me parece impresionante cómo el presidente Zelensky está pidiendo a Occidente la ayuda que se trasladen mercenarios a Ucrania, ¿no? Y un detalle, este es un problema incluso económico muy favorable, porque son empresarios que manejan aviones de transporte en el Medio Oriente, en el Norte y Medio Oriente, que transportan, por ejemplo, desde Siria, mercenarios chechenos al conflicto, pero es una empresa norteamericana que los lleva, porque son mercenarios. A la empresa no le importa si Ucrania, si Estados Unidos o Rusia, lo que le importa es que le paguen. Entonces, se va a extender en esa forma porque económicamente le conviene a Occidente uno para mantener el mercado de armas, inclusive en el trigo. No nos ha llamado la atención de que cuando el mundo se quejaba de que falta el trigo, que no sale el trigo, y empiezan las negociaciones hace más de un mes en Estambul, en Turquía, donde intervienen Naciones Unidas, Turquía y Rusia y Ucrania. Pero, ¿y dónde estaba la OTAN? ¿Dónde estaban los Estados Unidos en esa negociación? Y no les convenía, ¿por qué? Porque mientras estaba bloqueado el trigo, ya sea Rusia, ya sea ucraniano, los canadienses, por ejemplo, pusieron inmediatamente a disposición una flota para llevar el trigo canadiense donde no estaba llegando el trigo ucraniano. De acuerdo. ¿No? Entonces, por eso había la conveniencia de que no participaran en esas negociaciones. De acuerdo. Ahora hay un elemento que es bien básico, uno diría, pero es estratégico, es el tema del invierno. Viene el invierno europeo que es crudísimo y que requiere del gas ruso. ¿No? Entonces, la pregunta del millón es esa. ¿Se va a generar una nueva coyuntura más favorable para Rusia para de pronto tener un mejor acuerdo a partir de la provisión de gas a Europa para que atravesen ese crudo invierno? Sí, incluso militarmente porque los rusos son los expertos en la guerra de invierno. Los rusos son expertos en la guerra de invierno donde pierden incluso los mismos Estados Unidos porque Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial tuvo las mismas dificultades que los alemanes. Cuando llegaba el invierno, el invierno es lo que derrotó a Alemania, la Segunda Guerra Mundial. Y el invierno es el que frenó al general Patton en Europa porque sus tropas no estaban motivadas ni preparadas para afrontar lo que es el cambio. Y por más que tengan parte de invierno dura en los Estados Unidos, el invierno ruso es muy duro y esa es una gran ventaja militar que van a tener. Porque, acuérdate, hablaban de que en tres meses, cinco meses, los rusos van a ser derrotados, que no tienen combustible, que no tienen esto, pero los resultados están siendo completamente distintos. Están siendo completamente distintos. De acuerdo. El otro día, tú mencionabas el tema de mercenarios chechenos que estarían siendo reclutados justamente para ir al frente de batalla. Vi en alguna lista donde aparecían algunos bolivianos, que estaban justamente trabajando en ese ejército de mercenarios. Sí, hay incluso un reportaje del mercenario Pacheco peruano. Ya. El famoso Charlie británico, porque se supone que hay como 700 a 1.700 de mercenarios europeos y como unos 2.000 de otros países. Hay posiblemente bolivianos, hay brasileros, de acuerdo, pero en gran parte, por los mismos reportes que está habiendo en Europa Occidental, en gran parte la presencia de los mercenarios está haciendo un fracaso en Ucrania. ¿Por qué? El famoso Charlie, cuando se retira y escapa a través de, de, ¿cómo se llama? A través de las fronteras de Ucrania y aparece en Polonia, de acuerdo, y él declara y dice, bueno, hay cantidad de mercenarios, pero ¿por qué nos estamos retirando? Dice, primero, ¿por qué no nos están pagando? Y segundo, cuando hemos entrado al frente, no encontramos grandes partes del ejército ucraniano. El ejército ucraniano no solamente está operando gran parte del material, pero en tierras es muy poca la infantería, por ejemplo, que está combatiendo. Entonces, estos mercenarios que han sido reclutados en gran parte se están retirando, han tenido esta vez, a diferencia de Irak, de Erdoganistán, han tenido buenas bajas y eso los está obligando. Y el hecho de que haber entrado en Ucrania y no encontrarse con el grueso del ejército ucraniano que está enfrentando al ejército ruso, los ha dejado solos a los mercenarios. ¿Entre ellos hay bolivianos? Es posible. ¿Hay evidencia o no? Evidencia no, pero de que hay peruanos, que hay brasileros, sí, hay bastante evidencia. Pero que no les ha ido muy bien, por ejemplo, los finlandeses, ¿de acuerdo? Un grupo de más de 300 finlandeses entraron a Ucrania y terminaron retirándose. Correcto. No sé si se puede aplicar este criterio, pero digo, en tu balance, en tu percepción, en lo que se dice, en la información que tú tienes, tú tienes vínculos muy estrechos con gente que trabaja estos temas en el mundo. En estos seis meses, ¿quién está ganando la guerra? Si se puede hablar de un ganador en un escenario en el que, diríamos, las pérdidas son las que predominan. Digamos, no ganador, sino alguien que ha empezado a poner las reglas, que es Rusia, porque ha logrado su primer objetivo, la parte pequeña de Ucrania, ha puesto los objetivos, ha puesto, está poniendo los puntos sobre las sillas y está generando una situación militar de guerra convencional y guerra no convencional para obligar tarde o temprano a Occidente a negociar. ¿Por qué? Porque ya ha llegado un hartazgo en la guerra en Europa. Te acordarás la campaña, vienen los refugiados ucranianos que vienen a brazos, una frazada, chocolate, pobrecitos, recibámoslos. Más de cuatro millones pasaron en Polonia, pero lo increíble es que de estos cuatro millones de refugiados no les están permitiendo pasar al resto de Europa. Francia, Francia, Eslovenia, la misma Alemania, etcétera, están enviando tropas para reforzar el dispositivo militar polaco para impedir que esta migración se distribuya a Europa. Y resulta que recién se habían enterado que los cuatro, más de cuatro millones de refugiados habían tenido que comer todos los días. Necesitan sanitarios, necesitan salud, necesitan trabajo porque ya hay el problema en Ucrania que la juventud ucraniana que ha pasado a la frontera a títulos de refugiados empieza a buscar trabajo. Si un joven polaco le pagaban 200 euros a la semana por atender un café, un ucraniano solamente te cobra 100 euros y al empresario le conviene y ha empezado a generar un problema laboral en Polonia. La gente empieza a decir, bueno, ya no ucranianos, pero tienen que comer y nosotros también tenemos una crisis económica, ¿de acuerdo? Y además la pregunta, el campanazo que se ha dado es, ¿y estos cuatro millones que han entrado están vacunados? Están vacunados y por eso Francia, Alemania, todos reactivaron a decir, quieren extenderse como un abanico a toda Europa y estamos en este riesgo de un contagio, ¿de acuerdo? Y además ha pesado mucho porque la gente ha empezado a cambiar de opinión sobre el conflicto en Ucrania. El 22 de junio de este año el Papa advierte ha hecho una declaración que prácticamente ha creado un sisma dentro de la OTAN de decir, este conflicto lo han provocado refiriéndose indirectamente a Occidente y el Papa dijo, este conflicto lo han provocado uno para el comercio de armas y por cuestiones geopolíticas de alguna potencia del norte y obviamente sabemos a quién se estaba refiriendo el Papa que a Europa no le ha gustado porque en alguna medida indirectamente lo han visto como un apoyo a los rusos para frenar la guerra. Bien, quiero agradecerte muchísimo Samuel por este análisis que has hecho. Estamos, reitero, hoy justamente a la par de la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación de Ucrania o de la independencia de Ucrania respecto de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los seis meses de este conflicto, seis meses ya han transcurrido desde el momento en el que justamente el señor Putin, el presidente de Rusia, decidiera ir adelante con estas operaciones militares. Estamos cerrando por un momento este capítulo. Quiero saludar, mandarle un fuerte abrazo y agradecerle por la gentileza que tiene justamente de atendernos y de poder participar en nuestro espacio a la periodista y escritora Sandra Russo. Ella está en este momento en Buenos Aires, Argentina, y gracias a esta maravilla que es el Zoom, esta tecnología que cuando está de nuestro lado es muy buena, a veces nos hace renegar un poquito, pero esta vez creo que nos jugó para nuestro lado. Sandra, te mando un cariñoso saludo desde el frío de La Paz, desde la altura de La Paz, como suelen decir algunos periodistas deportivos por allá. Agradecerte la gentileza y bueno, estamos cerrando acá justamente y quiero presentártelo hasta aquí con nosotros una de las personas que aquí en Bolivia es uno de los especialistas en temas de seguridad, geopolítica y defensa que es justamente nuestro querido amigo Samuel Montaño que está desde hace unos minutos con nosotros. Hablando, analizando un poco el tema de Rusia, ¿no es cierto? Y bueno, no sé si quieres y te animas dar una pincelada de cuál es tu percepción ahora a seis meses justamente del inicio de ese conflicto allá. Un abrazo grande Sandra y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a los dos. Bueno, una pincelada, nosotros desde el principio de la guerra tuvimos una mirada bueno, con muchas coincidencias con lo que vengo escuchando en tu programa. Yo incluso escribí varias contratapas en Página 12. La primera fue medio escandalosa porque se llamaba desnazificación. Costó hacer entender a la población de Occidente y nosotros, aunque no lo seamos, estamos bajo la ejida informativa de la OTAN en América Latina. Es la información dominante y yo creo que nunca he visto un dispositivo de acción psicológica tan grande como el que presenciamos desde que empezó esta guerra con una sola versión y con las otras fuentes informativas censuradas. Bueno, Sandra, hoy día la idea era un poquito hablar del tema de, sin duda, lo que ha generado y ha concitado la expectativa, me imagino yo, de buena parte del mundo que fue justamente esta imputación, este requerimiento que ha hecho la Fiscalía allá en Argentina en contra de la actual vicepresidenta, la señora Cristina Fernández de Kirchner. Ese era un poco el sentido justamente de poder escuchar tu versión, tu interpretación de este hecho. Lo tenemos acá, Samuel, y lo hemos hecho exprofeso, Sandra, para que él pueda compartir contigo una lectura que tiene, que me la hizo justamente cuando antes de ir al aire él me decía, fíjate lo de Cristina ayer en Argentina, ¿no es cierto? Y él tiene una interpretación que quisiera que la comparta contigo para ver si coinciden, ¿no es cierto? Y avanzar luego ya en tu análisis. Dame un par de minutos, Samuel te va a dar esa lectura, bueno te lo presento, acá está Samuel, Samuel Montaño, Sandra Russo, ¿sí? Así a través de la tecnología. Saludos. Un cariño. Samuel, el tema Cristina, tú tienes una interpretación sobre ese hecho, por favor. Sí, desde la época se acordará la amiga allá en Argentina de la diputada Victoria Donda. Victoria Donda que se enfrentó a los representantes del Comando Sur que intentaban por todos los medios instalar una base militar en el norte argentino, si no me equivoco en la provincia Corrientes, donde aprovechando la capacidad de federalismo de la Argentina, al gobernador de esa provincia lo convencieron que en forma independiente el gobierno se construyera como lo estaban haciendo las instalaciones para una base militar. Lo mismo en el sur de la Argentina en Tierra del Fuego y en el norte en el Chaco argentino. Fue Cristina que los expulsó a los norteamericanos. para los norteamericanos primer error de Cristina. Segundo error de Cristina fue cuando dio un discurso en Naciones Unidas dando un apoyo indirecto de que Irán tenía la libertad de poder producir el enriquecimiento de uranio o en otras palabras acceder a la fabricación del armamento nuclear como una respuesta a los norteamericanos que tienen que tener el monopolio de los países que pueden producir este tipo de armas. Tercer golpe para los Estados Unidos cuando la embajada norteamericana de acuerdo en Buenos Aires le advierte supuestamente a Cristina de que los islamistas estaban a punto de hacer un atentado o matarla y Cristina en la Casa Rosada da un mensaje y dice en una de las partes importantes entre comillas a mi me pasa algo no vean al al Medio Oriente vean al norte refiriéndose ya sabemos a quienes y finalmente viene había que arrinconar a la Cristina en alguna medida y viene el caso del fiscal Nisman que para mí por lo que yo he llegado a investigar y demás mucho tiene que ver el Mossad de Israel mucho tiene que ver Estados Unidos porque no olvidemos que Nisman había generado una situación de mucha complacencia por ejemplo con el FBI con la misma CIA con la misma DEA etcétera etcétera y entonces en alguna medida la muerte de Nisman por ejemplo estaba destinada a perjudicar a Cristina porque era obvio Nisman había presentado una acusación contra la presidenta Cristina Kirchner por un supuesto encubrimiento a los iraníes por el atentado de la ¿cómo se llama? de la mutual de AMIA ¿no es cierto? en Argentina pero no han logrado al final ni demostrar después incluso de la muerte de Nisman entonces para mí había que buscar algo para arrinconar a Cristina porque aún sospecho que Cristina aún tiene un bloque un escudo frente a las intenciones de Estados Unidos Estados Unidos se ha movido mucho dentro de la Argentina durante la pandemia ahí veíamos al general no me acuerdo del comando sur en Buenos Aires en traje de campaña con las autoridades argentinas distribuyendo medios sanitarios ofreciendo todo el apoyo y sé que se están desesperando los norteamericanos no dejan de aterrizar los aviones C-17 llevando equipos para instalar las bases que quiere el comando sur dentro de la Argentina Argentina tiene un peso vital en el acuífero guaraní algo que siempre ha aspirado en los Estados Unidos controlar la famosa triple frontera donde desde la era Bush que hay células del terrorismo dormidas y como los argentinos los brasileños los uruguay son unos inútiles que no pueden controlar nada y tiene que ser el comando sur que tiene que entrar yo me acuerdo de la entrevista de Victoria Donda la he felicitado a Victoria Donda cuando se enfrentó al representante en este programa de Oppenheimer y me acuerdo como el representante del comando sur le decía Victoria Donda entre comillas Estados Unidos solamente quiere un pedacito del territorio argentino para establecer una base militar y defenderlos a ustedes que vamos a vacunar a su gente vamos a pintar las escuelitas etc que es el caballo de Troya para introducir su país Sandra si bueno como decía Perón la política es la política exterior lo demás son cuestiones domésticas es una frase de Perón que hay que tener muy presente sí todos esos hitos que ha recorrido son ciertos yo le agregaría que este mismo año la comandanta del comando sur Richardson se entrevistó con Cristina y le hizo una opereta una operación de medios ahí mismo porque cuando se entrevistó con Cristina hablaron de cuestiones generales de Malvinas y de algunas cuestiones que no conocemos pero de lo que no hablaron fue de China y cuando Richardson salió del Senado de esa entrevista y estaban los medios esperándola lo que les dijo a los medios y no se lo había dicho a Cristina es nos preocupa una base china en la Patagonia es decir China y Rusia pero en la Argentina sobre todo China porque es la que está haciendo inversiones es un fantasma para Estados Unidos es algo que quiere alejar a toda costa porque bueno ya sabemos que incluso esta guerra es un escenario en el que se pretende prolongar una hegemonía mundial que muchos pensamos que ya se terminó por parte de Estados Unidos ¿no? Seguro Sandra ¿qué pasó ayer? ¿qué fue lo que sucedió ayer en Argentina con Cristina Fernández de Quirnes? Cuéntanos tu percepción fue un día absolutamente histórico que quedará que quedará grabado en la memoria del peronismo argentino porque antes de ayer un fiscal de Loeffer Luciani con relaciones ayer ella expuso todas las relaciones de todo ese equipo de fiscales y jueces de Comodoro Pique que ya sabemos que es una sede judicial dominada por el macrismo dominada por complicidad o por carpetazos provenientes del espionaje de Macri sobre medio país bueno un tribunal ese fiscal pidió 12 años de pena e inhabilitación perpetua para Cristina en un juicio absolutamente ridículo en un alegato sin ninguna prueba todas las pruebas se fueron cayendo porque todos los testigos declararon en contra de la hipótesis que quería generar ese fiscal la hipótesis que quería general y que terminó afirmando sobre la nada es que todo el gobierno de los dos gobiernos de Cristina Kirchner es decir el kirchnerismo no es solo Cristina sino la fuerza política que representa no fueron una fuerza política sino que fueron una asociación ilícita es decir estamos ante las puertas de una nueva proscripción política como la que se vivió en el 55 cuando por 18 años en la Argentina no se podía ni decir Perón y ayer como ella había pedido la ampliación de la indagatoria porque el fiscal pidió su pena basado en nada de esa causa le daba motivo para pedir una pena entonces tomó otra causa la causa de los bolsos de López el ex subsecretario de obras públicas que fue encontrado efectivamente con 9 millones de dólares hace unos años y efectivamente es un corrupto y el fiscal tomó partes de esa otra causa que es totalmente ilegal para formular el pedido de condena Cristina entonces pidió la ampliación de indagatoria porque necesitaba ejercer su derecho a defensa y decir que se la estaba condenando por extractos de otra causa que estaba cerrada y no se le permitió el derecho a defensa que también es ilegal un imputado puede declarar cuantas veces sea necesario para sentirse defendido eso no se le permitió entonces ayer Cristina en el Senado en una locución muy dura muy bueno como de su estilo con muchos datos muchos datos pero también con fragmentos de mucho voltaje político bueno explicó y reveló cosas que en realidad sabíamos los argentinos pero lo sabíamos los que por ejemplo los periodistas que trabajamos en medios alternativos los medios concentrados en la Argentina son parte del offer el offer consiste en que hay políticos que dan algún tipo de información o periodistas que inventan una información en los diarios concentrados eso se toma lo que sale publicado se toma los medios que mienten permanentemente como una fuente legítima para el poder judicial lo cual es una aberración ¿no? y de ahí salen las causas a Cristina le hicieron desde que empezaron las causas falsas durante su propio gobierno 540 causas que se fueron cayendo una por una porque no encontraron absolutamente nada y bueno finalmente ayer pudimos enterarnos cosa que repito ya sabíamos pero dicho por ella y con el expediente en la mano tomó una fuerza increíble que en esa causa a la que echó mano Luciani y que no era la que correspondía si constaba que en los 9 millones de dólares de López ahí se juzgó al corrupto pero no al corruptor porque el corruptor era parte del clan Macri con lo cual estamos viendo que la operación es desde un principio una estrategia macrista para sacarse de encima a Cristina y al kirchnerismo a través de López Seguro una breve mención Sandra por favor circuló unas fotografías que publicara el periodista Raúl Colman allá en la Argentina donde se ve justamente al equipo que opera en la justicia en contra de Cristina Fernández pero esta vez formando un equipo de fútbol y además teniendo como escenario una de las propiedades del señor Macri jugaban en la cancha de Macri en el término que tú quieras si quieres futbolísticamente o jurídicamente jugaban en la cancha de Macri jugaban para Macri ¿no es cierto? y hacían el equipo el fiscal y el presidente del tribunal ¿no es cierto? que es justamente el que vaya a llevar adelante el juicio está bien que jueguen fútbol está lindo que tengan un equipo de fútbol pero claro si ese equipo luego se va a la justicia para seguir jugando de esa manera claro ahí empieza ya la cosa a tomar un olor un poco desagradable ahí tenemos justamente la fotografía donde se aprecia en la parte izquierda al fiscal ¿no es cierto? y en la parte central ¿no es cierto? el que comanda ¿no es cierto? el juzgado que ahora se prepara precisamente para nos imaginamos condenar a Cristina porque la propia Cristina dijo esa sentencia ya estaba escrita hace mucho tiempo una breve reflexión sobre este tema bueno las fotografías que dio a conocer efectivamente tú Tony Coleman lo que muestran es no solo son ellos dos esa fue la primera fotografía Luciani y Jiménez Uriburu que forman parte del tribunal que la está juzgando por la causa vialidad que es por la que le piden 12 años pero en ese equipo de fútbol después aparecieron más fotos y aparecen más jueces del lofer esa cancha es en los abrojos que es la quinta de Mauricio Macri donde incluso por bibliografía de periodistas macristas se detalla que a Olivos tiene acceso mucho más tenía en la época de Macri mucho más acceso más gente pero que a los abrojos iban solamente los íntimos íntimos el círculo preferencial del presidente y por ahí pasó con el equipo de Liverpool gran parte de los jueces y fiscales que han juzgado a Cristina sobre los que recayeron las causas que acusan a Cristina porque en Comodoro Pi hay un elenco enorme de jueces y fiscales macristas y entonces se espera el sorteo hasta que sale alguno como son muchos nunca tarda en salir un juez macrista y todas las causas van a parar ahí ayer Cristina también denunció bueno nuevamente cosas que sabemos pero nosotros estamos ahogados de la indignación porque eso no es noticia no sale en ninguna parte pero estos mismos jueces los que jugaban al fútbol en los abrojos en el equipo Liverpool son los que sobreseyeron a Mauricio Macri por el espionaje a los familiares de Lara San Juan donde sabemos que murieron 44 submarinistas un accidente que no se sabe si fue accidente no se juzgó a nadie pero Macri mandó a espiar a sus familiares y en el fallo de estos jugadores del Liverpool de la canchita a los abrojos que es propiedad de Mauricio Macri los sobreseyeron diciendo que bueno los familiares podían constituir un peligro para el entonces presidente y que por eso se los había espiado es decir en un mismo paso legitimaron el espionaje e inauguraron la figura nuevamente del enemigo interno una figura de la dictadura ayer también Cristina en este discurso que yo creo que fue histórico también deschabó despubrió las relaciones entre esos jugadores del club Liverpool en los abrojos vínculos familiares en casi todos ellos con genocidas de la última dictadura militar bien Sandra dejamos este tema cuando tú dices jueces macristas uno podría decir que de pronto son jueces que se volvieron simpatizantes de Macri pero no en muchos casos son miembros de la justicia que fueron designados de una manera diríamos probablemente está enmarcado en alguna figura de la constitución o de la normativa argentina pero que es una figura forzada y poco legítima que no pasaron necesariamente por los conductos regulares para su designación y fueron designados por un decreto de necesidad de urgencia es decir el propio Macri designó a esa justicia que es hoy la que está operando en Argentina de ahí el mote de jueces macristas o justicia macrista entiendo que es así si desde luego yo creo que hay coincidencia en que cualquier miembro del poder judicial puede tener una afiliación política desde luego siempre ha habido jueces radicales muchos menos jueces peronistas la verdad pero ahora no nos referimos a jueces macristas porque simpatizan con la fuerza política de Mauricio Macri sino porque forman parte de lo que tarde o temprano va a salir de la luz que es una asociación ilícita entre los medios concentrados una parte del poder judicial y juntos por el cambio que es la fuerza que representa Mauricio Macri seguro Sandra la última pregunta que quisiera hacerte tiene que ver un poco con el futuro que va a pasar primera consulta le van a alcanzar los plazos procesales a quienes hoy están intentando bajarla a Cristina de una eventual candidatura para las elecciones próximas les va a alcanzar el tiempo en términos de plazos procesales insisto van a poder correr lo suficiente para condenarla e inhabilitarla para que pueda postularse como presidenta y segundo en ese mismo contexto con esto Cristina ¿crece o se achica? ¿cómo percibes tú esta situación en términos políticos sin duda? indudablemente crece indudablemente crece porque desde antes de anoche bueno se despertó un gigante dormido diría yo nosotros estábamos un poco agotados de la bulia de este gobierno del gobierno de Alberto Fernández que eligió Cristina pero que de alguna manera la dejó de lado todos lo sabemos la dejaron de consultar hace ya un año y medio dos años y y bueno toda la el otro día antes de anoche se quedaron toda la noche hay una vigilia democrática por parte de la juventud sobre todo de la JP pero también de sectores independientes de otros partidos que apoyan y apoyaron al kirchnerismo hay una nueva generación apareció un sujeto político nuevo en la Argentina que es la generación más joven la que no llegó a vivir los gobiernos de Cristina siendo ni siquiera adolescente pero que ha ganado las calles en estos últimos dos días jóvenes del secundario para arriba y no ha parado de haber movilizaciones y las movilizaciones van increyendo así que los prazos procesales dan no para una condena antes de las elecciones pero sí para mancharla mediáticamente que es en realidad el papel que ha cumplido hasta ahora el lofer ensuciar mediáticamente y genera sentido hay muchísima gente en la Argentina que cree que Cristina es chorra porque leen Clarín leen La Nación leen Infobae o los 700 medios que dependen de esos tres grandes medios de comunicación y trabajan sobre el sentido común pero el final está abierto porque aparece Cristina desde el otro día como la única disruptiva de todo el panorama político argentino es la única rebelde la única disruptiva la única que se anima a decirles las cosas claramente porque hay que decir también que gran parte de la dirigencia política incluso de la dirigencia oficialista está asustada con que les armen causas falsas el lofer es un arma de disciplinamiento Sandra queremos agradecerte muchísimo realmente ha sido un placer escucharte como siempre hemos aprendido un montón los fanáticos tuyos sé que tienen un espacio en el cual pueden encontrarte que se llama Jugo de Limón ¿es así? Claro ¿es verdad? Sí, sí, sí es un programa de la radio de las Madres de la Sala de Mayo buenísimo pasa el chivo por favor te cedemos el espacio bueno de 8 de 8 a 9 de la noche y desde la semana que viene de 8 a 10 de la noche estamos ahí con Jorge Elbaum haciendo un programa no concesivo y con una agenda propia es en la 530 la radio de las Madres de Plaza de Mayo Correcto ahí te pueden seguir entonces Jugo de Limón un programa antioxidante ese es el eslogan Exactamente sí antioxidante Buenísimo Sandra te mandamos un cariño aquí te saluda Samuel desde La Paz te mandamos un cariño grande muchísimas gracias y seguramente estaremos más adelante disfrutando de tu grandísima compañía te mando un abrazo que estés muy bien Igualmente muchas gracias Sandra Russo periodista y escritora argentina que estuvo compartiendo con nosotros estos minutos bien Samuel hemos compartido un buen rato una última reflexión no puedo dejar irte sin antes consultarte esto grado de parentesco relación entre el conflicto Rusia-Ucrania y el tema de Taiwán la visita que ha hecho la señora Nancy Pelosi la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Taiwán hace apenas unos días ¿hay algún parentesco alguna relación o son dos hechos aislados a tu juicio? no hay alguna relación porque la visita de Pelosi pese a que la Casa Blanca dijo que no tenía nada que ver que era una visita independiente pero indirectamente está metido el gobierno norteamericano como una forma de decir no se imaginaba en que Rusia iba a intervenir en Ucrania no lo creía ¿de acuerdo? pero se produjo entonces esta es una forma de advertirle a los chinos de que no hagan la misma aventura que los rusos se han asustado con Ucrania y China tiene mejores posibilidades y razones que los rusos para recuperar Taiwán porque Taiwán ha sido parte del territorio chino que ha caído en manos de los nacionalistas cuando perdieron la guerra civil se refugiaron en la isla de Taiwán antes de la China nacionalista porque en 1971 Naciones Unidas reconoce dos Chinas la China popular comunista y la China nacionalista pero en 1971 reconoce a la China popular a la China continental por tanto China nacionalista desaparece por eso cambia de nombre a Taiwán ¿de acuerdo? y entonces si China le puede ir muchísimo más fácil que a los rusos en Taiwán porque China es un poder militar tiene bastante tecnología tiene cantidad es el primer país poblado del mundo y puede arrasar con Taiwán ¿de acuerdo? puede arrasar con Taiwán y no sería una invasión en Taiwán sería una recuperación de sus territorios algo así como si hubiéramos tenido una guerra civil ¿de acuerdo? bolivianos nacionalistas bolivianos comunistas y el bando perdedor se va a la isla del sol en el lago Titicaca y crea un nuevo país esa ha sido la historia de Taiwán porque cuando pierde Chiang Kai-shek va con sus tropas y toman la isla o ocupan la isla de Taiwán en diciembre de 1949 cuando pierden la guerra civil ¿de acuerdo? y tratan de crear un estado y ahí hay una ambigüedad de los Estados Unidos se llama una ambigüedad estratégica ¿por qué? porque trata de llevarse y reconocer al territorio grande de China porque necesita tener una relación buena con China porque es un factor importante para tratar de frenar la influencia rusa en el Asia pero al mismo tiempo le vende al momento moderno y tiene algún reconocimiento político de Taiwán es una forma de molestarlos a los chinos decir si te reconozco a ti como el grande pero este chiquito por si acaso no me lo toques porque Taiwán es un portaaviones natural la isla no es un territorio para una base militar permanente porque en caso de conflicto Taiwán está a 160 kilómetros de la costa de China y en un conflicto militar fácilmente puede desaparecer por eso es un un portaaviones natural que puede actuar eventualmente o casualmente o pasajeramente pero no permanentemente porque en caso de conflicto no necesitamos nucleares China puede barrer con todo ya no es la China del conflicto el primer conflicto de la crisis del estrecho de Taiwán en 1954 en 1955 cuando Estados Unidos intentó militarizar el estrecho de Taiwán China perdió porque no tenía la preparación y el armamento suficiente la segunda crisis fue en 1958 nuevamente por el estrecho de Taiwán vencieron los norteamericanos porque apoyaron a Taiwán con aviones con tropas etcétera etcétera pero ahora la situación es diferente China se ha levantado y es una potencia está igualando en cuanto a poder de tierra por ejemplo los chinos se han superado militarmente a los norteamericanos entonces y esa es la preocupación de los norteamericanos porque la CIA sabe que China tiene que recuperar su territorio Taiwán es parte de China como la Isla del Sol es parte de Bolivia ese es más o menos el contexto buenísimo Samuel te agradezco como siempre hemos aprendido un montón nos has dado una cátedra de estos temas vamos a estar sin duda más adelante convocándote charlando y ojalá pues algún rato también sean mejores noticias no necesariamente lo vinculado a guerras y conflictos y muerte y todo aquello agradecerte Samuel a ti por la oportunidad muchísimas gracias te felicito mucho por el programa necesitamos bastante así que muchas gracias y me alegra mucho de estar nuevamente contigo bueno muchas gracias pasó así Samuel Montaño que como ustedes saben él es especialista en temas de seguridad en temas de defensa y geopolítica ha sido un placer realmente compartir con él a 829 y con 7 grados centígrados de temperatura tenemos que correr a una pausa y la parte de la gente le está y que se llama